Desde que salió la nueva ley de alquileres, hace pocos meses, está contemplado dentro de dicha normativa lo que es la caución precisamente para esta clase de relación comercial, por así decirlo. Lo que hace es suplantar, como bien dijiste, la garantía física que cualquier persona que alquilamos en un local comercial o una vivienda teníamos que presentar para poder hacernos factibles de ese contrato. Hoy por hoy existe esta herramienta en la cual no deja de ser suplanta en forma directa lo que son los garantes y bajo un pequeño informe comercial crediticio con mínima documentación, uno puede, estando, no sé, cierto, en regla, como así decirlo, ahorrando sus cuentas, podemos acceder a la garantía para la totalidad del contrato, que inclusive dentro de la misma cobertura ya está incluido lo que es el seguro incendio, que normalmente en cualquier contrato de alquiler está contemplado, o sea que ahí estaríamos agrupando con un único trámite todos los requisitos para poder alquilar. ¿Esto se pagaría como cualquier seguro mensualmente? El monto del seguro se paga durante el primer año de vigencia del contrato, o sea uno paga, se puede financiar hasta en 12 cuotas con tarjeta o débito por CBU y estaría cubierto por los 36 meses que normalmente duran los contratos, o sea los que son de viviendas particulares y son de más tiempo los comerciales, pero en el primer año debería estar pago para que cubra los otros dos. Exacto, exactamente. Tiene un costo aproximado del orden de los dos alquileres más o menos, pero bueno, tenemos que entender de qué es la cobertura por tres años, ¿cierto? Bien, de lo que cuesta un alquiler en un local comercial 15.000 pesos, serían dos alquileres. Exactamente, el costo, no solamente de la parte de garantía, sino del seguro de incendio. Bien, así que 30.000 pesos para los tres años. Exacto, exactamente. Muy bajo, teniendo en cuenta que no comprometemos a nadie, no ponemos en aprietos a otra persona y donde en caso de no pagar, la compañía se hace cargo. Claro, claro, o sea, la ventaja para el propietario del edificio es que la garantía que está presentando el inquilino es una aseguradora de primer nivel que en el transcurso de todos los años va a estar vigente, ¿no es cierto? Esa es la importancia. Por ahí podemos contarnos que podemos presentar una excelente garantía que nos avale en forma particular, pero bueno, por diferentes incunstancias de la vida puede pasar de que en el transcurso de la vigencia del contrato no exista más. Sí, sí, ese garante le vaya mal en el trabajo, pero el trabajo tenga adversidades y no sea tan solvente como garante. Exactamente, esa es exactamente la definición, ¿no es cierto? Gustavo, ¿este producto ya se está comercializando? Sí, sí, está todo plenamente vigente. En el orden, ya sea las inmobiliarias o los inquilinos en forma particular o algún propietario en particular que quiera consultar, se hace una averiguación financiera, ¿no es cierto? A ver, vamos a un ejemplo gráfico para una persona que quiera alquilar una vivienda de uso familiar con la presentación de los tres últimos recibos de sueldo. Tiene que tener un año, mínimo un año de antigüedad. Se hace una consulta en forma digital y en 48 horas se hace la averiguación por parte de la aseguradora de todos los antecedentes financieros. Bueno, los únicos requisitos es que no tiene que estar informado como moroso, no tener algún juicio pendiente y que el monto del alquiler no supere el 20% del recibo de sueldo, nada más. Gustavo, muchas gracias. No, como siempre, gracias a ustedes y cualquier novedad o consulta siempre a disposición.